¿Dónde estará la morena? Que me tiene entusiasmado ¿Dónde estará la morena? Que para mí es obtesión ¿Dónde estará la morena? ¿De quién me haya enamorado? A ella no la dejaré de amar A ella no la dejo de querer Yo la quiero mucho, eso es verdad Y de ella me enamoré Y de ella me enamoré Y de ella me enamoré Y Ramiro Saurín Y Alcalde López Nos esperan en Barranquilla ¡Así sí, mano! Diferente a las demás El señor y por el señor En mi pecho la tendré Y hasta en este mundo viva Es el mejor regalito Que a mí me ha podido dar Dios Ha sido el amor más puro Que he tenido en esta vida Ha sido la dueña de mi amor La que de regalo Dios me dio Y yo le he llamado la mejor Que orgullo de ella soy yo Que orgullo de ella soy yo Que orgullo de ella soy yo Y en la sabana El vino cerro Y el mono cubano Prospera el mono Y el vino cerro 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 ¡Gracias!